Sí, sí, ya sin problema. ¿Y equidad? ¿Van a venir a encerrarse? ¿Van a tener mucha apertura y van a tener mucha dinámica para poder remontar el resultado? Sí, un rival que cuando se replega bien atrás es muy difícil meterse. Entonces, hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad. El partido dura 90, 95 minutos. En cualquier momento puede llegar el gol. Vamos a intentar hacerlo de nosotros, jugar muy en fútbol y tener bastantes balones y crear bastantes opciones de gol. ¿Qué valores nos puede cometer Nacional para este partido de vuelta frente a equidad? Bueno, sabemos que no les podemos dar espacio. Tienen jugadores veloces que en cualquier momento te pueden hacer gol como nos lo hicieron allá en Bogotá. Entonces, tenemos que estar muy concentrados e intentar hacer los goles, que es lo que necesitamos. Ya bastante mejor, ya hay poco dolor. Ya muy contento porque voy a poder estar con el grupo nuevamente. Es una gran oportunidad porque sería el primer título con Nacional en el fútbol tradicional colombiano, una carrera joven. Claro, claro. Muy contento y esperamos aprovechar esta oportunidad. Y cuidar el tema de los rebotes, que fue donde KIA marcó la diferencia en Bogotá. Claro, de mejorar eso, de trabajar bien eso durante la semana para no volver a cometer esos errores. Dale.